Para el ciclo 2013-2014, vamos a presentar a nuestros invitados para que ellos nos den un panorama, nos hagan un recuento primero de lo que tuvimos y después nos hagan un panorama de lo que vamos a tener en esta nueva temporada, en la segunda temporada. Empiezo con las niñas, con las mujeres, empiezo con María del Carmen Piña Martínez. ¿Cómo está, María Carmen? Buenos días, muchas gracias por la invitación, estamos muy bien. Bienvenida aquí a DGSTV. Y Jaime Rodríguez Lara, buenos días, bienvenido. Buenas tardes, yo estoy con buenos días, no, buenas tardes. Buenas tardes, le agradecemos mucho la invitación que nos hacen para participar en este programa. Gracias, gracias por estar aquí. Rafael Rodríguez Ángeles, hola, ¿cómo está? Hola, buenos días. No, tardes, ya son tardes, ya son, 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 ya son 12 y 20 casi, entonces ya, ya son tardes. Y Daniel Fragoso, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues muy bien, este, pues muchas gracias por hacernos la invitación y este, y platicar sobre nuestras tradiciones en el pueblo de Iztapalapa. Pues gracias y pues bueno, a ver, ¿qué nos hace un breve resumen de lo que tuvimos en el ciclo escolar pasado? Toda esta magia de Iztapalapa, sus conventos, que está, también me acuerdo, el panteón, el panteón vecinal, ¿qué más, qué más, otro tema? Ah, que Iztapalapa es parte de Coyoacán, parte de Iztapalapa, que hay cosas de Coyoacán, pero que son de Iztapalapa, en fin, ¿quién hace un resumen? María Carmen, bueno, retomando todos los programas que nos, que han pasado por aquí varios vecinos del pueblo de Coyoacán y de sus barrios, desde luego estaremos comentando que algo que dijimos es nuestra rica comida y riqueza culinaria, gastronómica, nuestros usos de ritos funerarios, así como parte de nuestras fiestas, pues muy importantes, que son la fiesta de la Santísima, peregrinaciones de Chalma, que acaban de ir nuestros vecinos de los once barrios, y son realmente ese patrimonio cultural tangible e intangible que tenemos nosotros en la zona, pues comentarles que somos un pueblo originario, que estamos aquí ya desde épocas anteriores a la llegada de los europeos, estamos aquí según Chimalpáin, fundado Culhuacán, desde el 670 de nuestra era, entonces somos un pueblo originario. Y bueno, sí ha habido gente que se ha mudado, digo, que ha llegado y muchos que se han salido de Iztapalapa, pero pues la mayoría sigue siendo gente originaria y gente que tiene estas tradiciones, pues sí, milenarias, tradiciones que todavía persisten a pesar del paso del tiempo, y una cosa, Mari Carmen, ahorita ya la dejo hablar, es que luego me emociono con todo esto, una cosa muy bonita, Mari Carmen, es que los jóvenes están teniendo también esas costumbres, se les está inculcando, bueno, por la familia obviamente, esas costumbres. Así es, algo que caracteriza a los pueblos originarios de la cuenca del Valle de México, que es ahora la ciudad, es precisamente esos lazos familiares tan importantes en nuestra sociedad, tan vinculantes, que perviven hasta la fecha y que son herencias de culturas pues muy añejas, aún tal vez ya no tengamos esos ritos ancestrales prehispánicos, pero actualmente en nuestras mayordomías, en nuestras fiestas tradicionales hay muchos elementos, los aromas, las flores, las danzas, los ciclos rituales hacia ciertas deidades, ahora con los santos patronos, pero recorriendo todas esas peregrinaciones, eso que nos mueve, esa fe interna que hace que Culhuacán se transforme en sus barrios de acuerdo al ciclo ceremonial de nuestras fiestas y también pues detonando toda esa grandeza culinaria que somos herederos desde hace mucho tiempo y que lo seguimos ahora recreando con nuestras fiestas patronales, con nuestros juegos pirotécnicos, nuestras danzas, nuestras velas, nuestros aromas, la fe hacia el Señor del Calvario y a cada santo patrón de nuestro pueblo. Creo que actualmente hay mayordomías que alcanzan hasta después del 30, de 1930 y lo más importante es que los jóvenes se están ocupando en todas estas mayordomías, también como en las comparsas, como en el carnaval, en lugar de andar haciendo otra cosa, están recreando todo esto, dan presencia importante a la cultura y a los barrios. Es algo, es una amalgama y muy, muy importante e interesante, pero precisamente heredada de las familias que estamos ahí trabajando en pro y en bienestar de nuestros pueblos y barrios. Señor Jaime, ahorita que Maricarmen mencionó lo de las mayordomías, ¿cómo es una mayordomía? ¿Cómo son estas fiestas tan grandes? Vamos a hacer un resumen breve de todo esto que nos han hablado. Bueno, en una mayordomía generalmente forman parte miembros de la comunidad, vamos a decir, empezamos desde la etapa de abuelos, padres, actualmente vamos a llamar padres y posteriormente vendrán los hijos, porque ya son costumbres que vamos a dejar o estamos dejando, mejor dicho, en la comunidad. ¿Qué ofrece una mayordomía? Pues ofrece al invitado, a los compañeros, se les ofrece tamales, comida, desayunos, eso es lo que prácticamente se hace en una mayordomía. Ahora, si la mayordomía recibe invitados de pueblos vecinos, pues se hace una ceremonia en la iglesia, en la cual se hace una misa, posteriormente de la misa se invita o se comparten ya los alimentos con los invitados. ¿Y es el señor de la cuevita? Sí, principalmente, vamos a decir lo que, pues el señor del Calvario… Del Calvario, perdón, yo estoy diciendo en la cuevita, perdón. Sí, el señor del Calvario prácticamente es nuestro santo patrono, al cual le dedicamos muchas ceremonias. Es la fiesta principal del pueblo. ¿Quién es el señor del Calvario? ¿Qué hace? ¿Por qué ese nombre? El señor del Calvario, mire, la verdad, tengo entendido que la imagen data del siglo XVI, más yo personalmente desconozco desde cuándo se empieza a venerar el señor del Calvario. Tal vez empezamos, pienso que es por 1930, 1920, en la etapa de los bisabuelos. Entonces, la ceremonia que yo le estoy comentando, pues es eso, sí, ofrecer a los vecinos, a los compañeros, a los vecinos, a los visitantes, compartir los alimentos que el mayordomo en turno ofrece. Porque la ceremonia de la Santísima Trinidad, que es la que celebramos en unión con todos los 11 barrios del pueblo de Culhuacán. Rafael, vamos con usted. Dicen que los hombres son mejores cocineros que las mujeres, pero no, no creo. También Madri Carmen nos estaba ya mencionando gastronómicamente toda la riqueza de Culhuacán, que es parte de Iztapalapa. ¿Qué podemos encontrar de rico? Y usted también, ¿qué cocina? ¿Qué hace? ¿Qué alimentos tradicionales están en Culhuacán? Mira, los alimentos tradicionales de Culhuacán, como muchos pueblos ribereños, en algún momento dependieron de lo que el lago de Texcoco, Xochimilco nos daba, que eran peces, ranas, aves. Y bueno, actualmente muchos de estos alimentos se consumen poco precisamente porque este entorno lacustre ha desaparecido. Sin embargo, bueno, se siguen cocinando igual moles, salsas, se siguen haciendo tamales. Tenemos mucha comida lacustre, te podría hablar de aves, por ejemplo, del chichicuilote que en su momento, los patos. Pero esta comida realmente es poca, se hace en contadas ocasiones. Por ejemplo, en los ritos funerarios son los charales. Sobre todo la comida, digamos, ritual más común es el mole, el arroz, que es lo que en todos, creo que en la cuenca del Valle de México es lo que más tenemos. Es algo muy rico, es muy variado, es muy sana muchas veces. Muchos, digo, muchos productos del agua. Igual, al ser un pueblo con raíces campesinas, bueno, tenemos todos estos productos de maíz, nuestros elotes, tortillas azules, tamales. Es algo muy rico. Y ahorita acaba de pasar la Feria de la Enchilada. No, todavía está. ¿Todavía está? Sí, es en esta semana todavía. ¿De aquí al domingo? Sí, de aquí al domingo, es esta semana, exactamente. Se nota que tengo hambre, ¿verdad? Sí. Vaya, ahorita vamos a ahondar más en la comida. Estamos ya con los amigos del chat que nos están pidiendo que repitamos sus nombres. Entonces, voy a volver a hacer la presentación. Mari Carmen Piña Martínez, Jaime Rodríguez Lara, Rafael Rodríguez Ángeles y Daniel Fragoso Jiménez. Todos ellos están aquí hablando de Iztapalapa, de Culhuacán, específicamente. Sí, de Culhuacán. Don Daniel, para usted, ¿cuál es la tradición más representativa de Culhuacán? Pues mire, ahí en Culhuacán hay varias, en especial pues es lo de la Santísima Trinidad, la Ida a Chalma, lo de la Virgen de Guadalupe, que cada año todos los barrios nos reunimos para ir, este, darle gracias cada año a la basílica. Nos reunimos ahí en Culhuacán y cada quien lleva su grupo de mayordomos y vamos peregrinando de Peralvillo a la basílica para ir a la misa. Y ya están ahí en la basílica, después de la misa se les oferta, cada barrio les oferta la comida, lo tradicional, que es el moli y el arroz. Qué rico, qué rico. Entonces, bueno, podemos decir las peregrinaciones y las fiestas es lo más tradicional de Culhuacán. Sí, es lo más tradicional de Culhuacán y todas las personas que nos acompañan, se les ofrece lo que tenemos a la mano, con toda amabilidad y atención a la gente que nos visita. Bueno, pues todo eso estuvimos platicando, toda esta temporada, todo eso estuvimos hablando y bueno, nos falta todavía más temas, los ritos funerarios también. Bien, que vimos por ahí, estamos viendo las imágenes que nos ajeron, porque también saben una cosa para esta segunda temporada, bueno, también hoy vienen a decirnos de la declaratoria de patrimonio para Culhuacán. Mari Carmen, de la zona patrimonial, porque Culhuacán, ¿qué tiene para la zona patrimonial? ¿Qué edificios tenemos que conocer? ¿Qué edificios estamos obligados a saber? Pues lo principal, conocer la historia, la riqueza que actualmente poseemos, es muy vasta y es desde épocas muy remotas. Ahora vemos, por ejemplo, con la urbanización tan enorme en la Ciudad de México, que estos pueblos y muchos otros, pues estamos en riesgo, en riesgo de nuestras culturas, nuestras tradiciones, ese patrimonio intangibles, ese patrimonio intangible que no vemos, pero que existe, el patrimonio tangible que tenemos ahí y que a veces es abandonado. Entonces, ante esta embestida que tenemos a veces por políticas públicas que a veces no nos ven, a pesar de ser los fundadores aquí de las primeras culturas, como Culhuacán no fue de la cultura teotihuacana y tolteca, pues cultura de sabios, que inclusive dieron su primer tlatuani o señora a la cultura azteca, que fue a Camapistli. Entonces, imagínense de qué grandeza estamos hablando, que tal vez los chicos ahora, pues estén viendo, pues cosas extranjeras, cuando no teníamos que ver hacia afuera, sino hacia los que aquí habitamos y más en la Ciudad de México. Ante esta situación, nosotros, herederos de estas primeras civilizaciones o culturas, orgullosos de ser descendientes culhuas, pues nos dimos a la tarea, en primer lugar, hacer ponencias, círculo de ponencias con personas de investigación del INA, de la UNAM, de la UAM, de quien fuera y estuviera a nuestro alcance para empapar a nuestros vecinos de ese grandioso pasado histórico y que actualmente supervive en la Ciudad de México, transformado. Y entonces, estamos ahorita ya iniciando desde, pues una lucha que hemos llevado social, sin ningún tinte, más que la propia pertenencia y la identidad de nuestros pueblos, y estamos ya solicitando y haciendo la gestión de la zona de patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Federal, pues basado en la importancia histórica de este sitio con sus 11 barrios. A esto, pues ya lo hemos empezado a tramitar. Afortunadamente, tenemos investigadores del DEAS, del INA, que han trabajado en la zona más de 11 años. Y ahorita, con esta nueva solicitud, o más bien la solicitud que estamos haciendo, nos están acompañando importantes investigadores y gente destacada de la UNAM, la Extensión de Arquitectura, estarán incorporándose próximamente, aún después de los investigadores del INA, gente de la UAM. Estamos haciendo videos para transmitirlos en el metro, ya hay una exposición de DEAS, los invito en el metro Zócalo, está itinerante, saliendo hacia la catedral, para que vean un poquito de la riqueza que nosotros tenemos. Esa exposición se llama Culhuacán, Luz de la Memoria, y refleja la fiesta de la Santísima. Pero aparte, hay mapas antiguos muy importantes, hay un mapa de Uppsala que refleja toda esa riqueza lacustre, que ahora, pues ya no tenemos memoria de que aquí eran lagos, era agua. Pero tenemos ahora una ciudad, basta en tradición. Nosotros no, siempre hemos comentado, somos un pueblo, y como pueblo preservamos nuestras tradiciones. Entonces, ahorita, con este patrimonio, ¿por qué Culhuacán es rico? Porque precisamente lo que comentan nuestros compañeros, el motivo o la forma de manejarse en los pueblos, se ve a través de sus mayordomías, de recrear su tradición. Hay muchísimas, cada barrio tiene su santo patrón, y en cada barrio hay muchas organizaciones de mayordomos. Pero además tenemos zonas patrimoniales, una es el ex convento de Culhuacán, que es la primera escuela de lenguas, y que pues pueden visitarla a través del metro Culhuacán, está a unos pasos hacia la calzada Tláhuac, y Morelos, donde hay un museo de sitio que nos habla de esa riqueza, de ese pasado histórico, piezas originales de ahí, de los Culhuacán, y además es un sitio abierto, con un montón de actividades. Tenemos el primer molino de papel, que está cerca del convento, que es el primero en América Latina, porque ahí se establecieron las primeras órdenes medicantes que vinieron aquí a América, y así fueron haciendo cruces de paso en los diferentes barrios, tenemos cruces del siglo XVI, en varios barrios del pueblo de Culhuacán, pero además tenemos un canal nacional, que ahorita todos los vecinos de los barrios colindantes están trabajando en su recuperación, en ese pasado histórico chinampero de trajineras, que ya la gente no sabe que existió, pero que nosotros sí lo tenemos presentes, y estamos trabajando para que las estaciones Culhuacán, en San Andrés, tengan toda esa información histórica, fotográfica, de lo que nosotros sabemos que ahí hay, y existió, y existe hasta la actualidad. Entonces, estos trabajos de los compañeros que están en las riberas del canal nacional, aproximadamente son 8 o 9 kilómetros abiertos, de esa zona histórica que llegaba hasta el Zócalo, los tenemos, y que mediante jornadas de limpieza, día a día, porque hay mucha gente que tal vez no es la gente, es la ignorancia de saber que esas zonas son patrimoniales, y que fueron un rico pasado prehispánico, y ya después colonial, que actualmente las tenemos, y con el cambio de medio ambiente, tenemos que conservar, tenemos el Cerro Sagrado, el Cerro de la Estrella, que creo que en la ciudad no hay otro que tenga en la cúspide una pirámide, y toda una zona arqueológica, que también los vecinos estamos trabajando fuertemente en su defensa, hay cambios muy fuertes, tendemos políticas públicas de todos los gobiernos, pero lo más importante es conservar estos bosques de agua, que a todos los pueblos que estamos en la parte de abajo, tenemos que conservarlo por supervivencia y por esta zona. María Carmen, ¿cuál es lo más difícil para ustedes en preservar en esta zona? Lo más difícil es convencer a las autoridades que hay que conservar y volver hacia atrás a las primeras culturas, y ver que actualmente en los pueblos y en la ciudad hay pueblos originarios, que somos los que tenemos más conciencia de lo que tenemos de nuestro patrimonio, y dar información, difusión, porque entendemos muchos programas muy importantes, hay un programa de, quieren hacer un cablebus hacia el Cerro de la Estrella, impactando a los pueblos que ya hemos sido impactados por la línea dorada, por distribuidores viales, por ejes, pero no nos ven, no saben que existimos actualmente, y los chicos de ahora deben tener esa conciencia, esa identidad de pertenencia, esa difusión. Nosotros no somos extranjeros, ni estamos viviendo otro tipo de cuestiones, hemos influenciado a nuestros hijos y a nuestras generaciones, generaciones de que deben preservar este patrimonio cultural tangible e intangible, que actualmente pues hemos sido investidos por todo, expropiaciones, invasiones, y el poco territorio que tenemos lo estamos conservando, y no nada más de una forma hablar, sino con acciones, limpiando, gestionando, diciéndole a las autoridades que tienen que vernos, porque somos originarios, nosotros no estamos migrando, estamos aquí desde hace muchos siglos. Bueno, qué interesante todo lo que nos acaba de decir Mari Carmen respecto a esto, y pues bueno, Rafael, le quiero preguntar algo que me parece bueno estar relacionado con lo que dijo Mari Carmen. Bueno, los jóvenes, los jóvenes adolescentes realmente cuidan lo que hay a su alrededor, realmente cuidan el Cerro de la Estrella. Yo cuando fui en la mañana, lo estaba hablando en el programa de Museando con Susi Ergueta, que fue de los museos que más me gustó, yo no conocía, pero se me hizo muy limpio el Cerro, a mí me pareció una cosa muy bonita y muy majestuosa. Lo cuidan todos o si han tenido problemas en un tirar basura, no sé. Mira, al Cerro de la Estrella le sucede lo mismo que al Canal Nacional. Como bien mencionó Carmen, hay mucha población que es originaria, pero hay mucha población migrante. El problema con esta situación de los migrantes, que realmente no tenemos nada en contra de ellos, es que los que somos originarios tenemos cierta pertenencia al lugar, en donde tratamos de cuidarlo, sino de no ensuciarlo, por lo menos, bueno, sino de cuidarlo como tal, sino por lo menos de no ensuciarlo. Entonces, tanto el Cerro de la Estrella como el Canal Nacional tenemos este problema de que muchas veces la gente piensa que ir a tirar una bolsa de basura no pasa nada, o cosas así, y bueno, después de un rato, bueno, se vuelve un saco roto en donde siguen tirando basura, pero gracias a los que tenemos esta conciencia, bueno, se han hecho jornadas de limpieza tanto en el Cerro de la Estrella como en el Canal Nacional, y bueno, nos ha costado mucho, mucho trabajo. Se han involucrado a jóvenes y a niños precisamente para estas jornadas. También se han involucrado otras instituciones, se han involucrado escuelas, precisamente para conservar lo que se tiene. El problema con estos lugares es que tiene que ser un mantenimiento continuo, que no basta con hacer una jornada, sino tenemos que hacer jornadas continuas, y eso es muchas veces lo que causa un poco de pesar a toda la gente que siempre estamos cuidándolo, porque tenemos que tener una lucha constante contra todos aquellos que tiran basura, rompen árboles, problemas más fuertes como son cascajos, o en el caso del Cerro de la Estrella, que tiene zona arqueológica que se cuide y que no se vandalice, es esta situación muy grave, pero bueno, se está haciendo la lucha, y esperemos que lleguemos a buen fin, tanto por medio de las instituciones, Delegación Iztapalapa, el INAH, para que se sigan conservando estos espacios. Claro, que son de gran valor, y pues, aparte, bueno, nos sirve a todos, es para todos, no, no, la gente de Iztapalapa no está cerrada nada más a, yo soy de Iztapalapa, tú eres de Iztapalapa, tú no, no entras. Sí, no sé si, bueno, me comentas que fuiste en la mañana al Cerro, bueno, al museo. Bueno, tiene tiempo que nos, pero en la mañana lo comentamos. Este, te habrás dado cuenta que es un mirador impresionante. Sí, sí, claro, y bellísimo. Bellísimo, exactamente, puedes ver prácticamente a todos lados de la ciudad. Es ahí donde, estando ahí parado, es donde uno comprende cómo el fuego nuevo funcionó en ese momento, cómo el Cerro de la Estrella funcionaba como un faro realmente, y puedes apreciar esta grandeza, ¿no? En el caso del Canal Nacional, estando parado, recorriéndolo, te das cuenta que es un muy hermoso paseo, y es como a principios del siglo pasado, toda la gente del centro iba caminando haciendo estos paseos, porque es algo muy bonito, ¿no? No es como Xochimilco que tiene las trajineras, simplemente es el cauce del Canal Nacional, con sus veredas, pero es algo muy bonito, te dan ganas de hacer ejercicio, de ir a pasear incluso nada más, a sentarte a leer un libro. Desgraciadamente, bueno, tenemos zonas más cuidadas que otras, precisamente por esta situación, pero es algo muy, muy rescatable, muy bonito, que esperemos nuestros jóvenes, nuestros niños y todas las futuras generaciones, pero sobre todo nuestras autoridades, nos ayuden a seguir cuidándolo, ¿no? Claro, claro, y preservarlo. Déjenme hacer un alto para saludar a las escuelas que nos están viendo, y bueno, con leerles los comentarios del chat. Están, la escuela 56, 2, ¿dónde estoy? 72, 21, 39, 60, 64, 71, 94, 96, 80, 78. Cholulú, que ha estado con nosotros desde la mañana, 26, 28 y 120. Gracias por estar con nosotros. De la escuela 2, dice, en México somos ricos en cultura. Sí, 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 bastante. Un gran beso y saludos de parte de Tercero A, de Jacqueline. No tenemos la cultura de cuidar nuestro patrimonio y eso es muy feo. Sí, y bien lo menciona Rafael, que pues bueno, es un esfuerzo muy, muy grande. Ya casi nos vamos. ¿Quién nos dice que vamos a tener ya en la segunda temporada de Iztapalapa, Raíces, Voz y Vida? ¿Qué nos espera esta serie? Bueno, pues estén al pendiente porque esperemos que no nos falle. Todavía en la actualidad nosotros pues tenemos gente de tradición, tenemos parteras, gente que sabe de hierbas, gente que sabe de todos esos remedios para que los chicos sepan que no nada más yendo a la farmacia se encuentra la salud, sino toda esa forma de alimentación sana, estas parteras que manejan todo ese rico, hierbas, saberes. A veces uno piensa que es otra cosa, pues no, que hay que curarlo de empacho. Y todo este tipo de anécdotas y que leyendas, actualmente también vamos a hacer recorridos culturales a raíz de las estaciones Culhuacán y San Andrés, contando también ricas leyendas, terminando con una muestra gastronómica a la Custra en Canal Nacional y hacia Exconvento, pues practicándoles toda la zona zapatista, todos los antecedentes históricos, vayan, el metro Culhuacán, el metro San Andrés, les deja muy cerca. Yo los invito a que nos acompañen, a que vayan y pues darle las gracias también a los del INA, a los de la Secretaría de Cultura, el Área de Patrimonio, a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, que está bien apoyándonos a la gente de Patrimonio, a la gente de la UAM, a la gente de la UACM, porque creo que una organización con instituciones y con vecinos que tienen el interés es un buen proyecto, es un buen proyecto para nuestra ciudad, para nuestro país y para nuestras futuras generaciones. Y los invito a que visiten la exposición, la exposición está en el Metro Zócalo. Pues ahí están las invitaciones hechas y pues bueno, les digo, Iztapalapa es gente amigable. Jaime, don Daniel, algo que quieran agregar para finalizar el programa, Rafael. Bueno, yo nada más agradeciendo aquí a este programa de televisión por habernos abierto el espacio. Esperemos seguir platicando de nuestros barrios, como dice la historia de Culhuacán, no se puede saber sin ninguno de sus 11 barrios. Seguir, que aparte de las fiestas patronales, como lo decíamos, tenemos estas fiestas religiosas, Día de Muertos, Navidad, etcétera, que bueno, finalmente también se conservan y tienen su toque particular también. Las mayordomias son un cuerpo gigantesco que mueve ahí a todo el pueblo. Y que bueno, pues están invitados, vienen varias fiestas, como la de San Simón, San Andrés, Santa María. Y que bueno, esperemos que puedan asistir por allá. Y si no, les platicaremos de cómo se organizan y para que tengan una probadita de estas fiestas. Claro. Jaime. Pues nada más reiterarles, agradecer la invitación que nos hacen para que podamos, pues, defender a nuestro barrio, a nuestro pueblo culhuacán. Porque, pues, tenemos mucho por ofrecer en tradiciones. Y como dice Rafael, la festividad más próxima es la de San Simón. ¿Cuándo es? El 28 de octubre. Los esperamos. 28 de octubre. ¿Cuántos días va a durar? Bueno, normalmente empezamos el 28 de octubre. Se deja la… vamos a decir, si la festividad es entre semana, si el día festivo es entre semana, se deja para el día domingo más próximo. Entonces, empezamos con las vísperas, el día sábado, el día domingo es la festividad y a los ocho días es la octava. Así que, pues bueno, ya saben, estamos de fiesta para el 28 de octubre. Así es. ¿Dónde nos podemos entrar? Adelante, don Daniel. Mire, más que nada le agradecemos a las autoridades que hemos participado con ellos, en ayuda y en apoyo que nos han brindado. Pero nosotros pertenecemos a un grupo cultural, no nomás somos ahorita los cuatro, pertenecemos a bastantes personas que ahorita no vienen. Pero andamos colaborando para beneficio de la comunidad del pueblo de Culhuacán. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Y bueno, ¿dónde nos podemos enterar de todo esto? Este, también invitamos a los chicos para que sepan todo lo de Cuitas Leyendas del Cerro de la Estrella, en el Metro Cerro de la Estrella, con Hugo, nuestro gran compañero Hugo, trabajador incansable. Que aquí anda. Aquí es el último domingo de cada mes, cita 10 de la mañana, Metro Cerro de la Estrella, donde tiene un doble visión. Primero, ir al cerro, recoger basura, pero también contar leyendas y la historia de este cerro. Metro Cerro de la Estrella, ¿dónde? Adentro, abajo del reloj, arriba, allá en el Cerro de la Estrella. ¿Dónde están los torniquetes? Ah, ¿dónde están los torniquetes? Dirección, ¿qué? Constitución. Cada, el último domingo de cada mes, en el Metro Cerro de la Estrella, en donde están los torniquetes, dirección Constitución, ahí pueden encontrar a Hugo. Es un muchacho muy amigable. ¿Tiene algún costo estas visitas? Y es totalmente gratis, así que aprovechen, aprovechen todas estas oportunidades. Les agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Y pues estén al pendiente porque todavía vamos a tener muchas más sorpresas. Pues por hoy cerramos nuestras transmisiones. Soy Joé Armenta, me dio gusto haber estado con ustedes. Y nos vemos y nos escuchamos mañana. Un beso. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!